Música Se adestinan para el Paraguay días difíciles Y en esos momentos históricos, nuestros jóvenes tendrán una gran... Entonces, no vas a ser cura Bueno, eso es una conclusión lógica, Esther ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, tenía que escuchar a... ¿Cómo entendés? Pensé que él tenía otros planes para mí Él Él Sí, no, está mal Lo último que necesite a este país es otro pueblo Anda, yo voy a repetir las pruebas de vuelta Pero la próxima vez no trates de engatusar No, no, prometido Música Podemos asegurar que hay miles y miles de madres y de familias sufriendo mucho dolor Mucha angustia, mucha desesperación porque no sabemos dónde están nuestros hijos ¿Por qué no dice que ustedes son mentirosos? ¿Nosotras somos mentirosos? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron con la cara y digan, ¿dónde está? El cubarto El ejército se nos ha llevado, el ejército que se hace llamar cristiano Están los hijos, yo me quedo con ustedes, aunque mi hija apareció Porque todos son mis hijos Te están vigilando, Esther Tenemos que limpiar el departamento Los libros Los panfletos Todo Y yo ahí también, por favor ¿Qué es de golpe tanta urgencia? Gramsci La clase obrera Peronismo Brecht Marx Sigoanálisis De acuerdo Pero pará un poco, ¿cómo sabés que me están vigilando? ¿Con quién estás hablando? Es este tipo que está acá protestando con ustedes ¿Gustavo? ¿Sí? No Se llama Astiz Es amigo personal del almirante Macera Esther Palestrino de Cadeana Presente Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!